Hace poco yo estaba trabajando en Malta que forma parte de la zona Schengen en Europa. Como mi visa se venció yo me tuve que salir 90 días para después volver a entrar como turista 90 días. Yo sé que muchos dicen que no es necesario salir tanto tiempo, sinceramente yo no me quise arriesgar y preferí hacerlo. Así cualquier cosa que llegue a pasar a futuro yo tengo la prueba de mi pasaporte con los sellos de que si me salí esos 90 días. Yo utilicé ese tiempo para poder viajar, conocer, trabajar en algunos de mis proyectos. Así que en este video les explicaré un poquito más al respecto. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Sofía que es la capital de Bulgaria. La verdad es que les quiero platicar el cómo terminé en este país porque sinceramente nunca ha sido un país que yo tenga en mi lista de prioridades para visitar. Pero la forma en la que yo terminé aquí pues fue muy random y yo sé que a muchos de ustedes que están en la misma situación les puede funcionar. O sea, quiero que sepan que hay más opciones. Entonces para los que no saben yo hasta hace poco estaba trabajando en Malta pero ahí sí estaba con permiso de trabajo por lo tanto pude vivir ahí más de un año. Mi permiso se venció y como que ya no quería renovarlo porque quiero como que tomarme un tiempo para mí, como para viajar un poco, ver qué quiero. Porque así como me ven sinceramente no sé qué estoy haciendo, entonces estoy como que explorando. Para muchos de nosotros podemos entrar a la Unión Europea 90 días con nuestro pasaporte. Pero ojo, la Unión Europea, el espacio Schengen. Como saben hay un listado de países que pertenecen a este espacio. Y hay otros países que también son Europa pero no pertenecen a ese listado. ¿Deivinen cuál es uno de ellos? Bulgaria. También está Irlanda, Chipre y Rumania. Por lo tanto si tú estás viajando por Europa y se te acaban los 90 días, ojo 90 días, no 3 meses. Tú te puedes salir a otro país europeo que no pertenezca a esta lista por otros 3 meses para volver a entrar como turista. Y lo mismo va a pasar cuando entra en vigor el ETIAS, que es una autorización de viajes para países no europeos que va a entrar en vigor en noviembre del 2023. De todos modos cuando entre este permiso igual vamos a tenerlo de los 90 días. Es simplemente para agilizar un poco los procesos en los aeropuertos. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita que de hecho es lo que hacen muchas personas. O sea yo en mi caso elegí Bulgaria porque yo estoy haciendo voluntariados con la aplicación de Warpackers que ya le he estado subiendo videos cortos al respecto. Luego les puedo dar más información. Que fue una forma en la que yo quise usar para viajar para poder ahorrar dinero. O sea yo intercambio horas de trabajo para poder quedarme en ese lugar y que aparte me den comida. Entonces yo estuve aplicando como a diferentes programas y pues la primera que me contestó fue Bulgaria. Estuve en otra ciudad un poquito más alejada de aquí, de la capital. El programa era más que nada como para hacer murales, para hacer pinturas en un como una casa de huéspedes. El que estoy ahorita en Sofía es un hostal pequeño donde es trabajo de limpieza y recepción. Y la verdad es que yo sé que no fue el plan pero terminé en Bulgaria y fue una sorpresa para mí. Yo nunca había conocido los que se le conoce como los países balcanes, los Balkan countries, no sé cómo se les dice. Que tienen un estilo diferente y como otras tradiciones, otra cultura y es muy interesante de conocer. Bulgaria es mi primera entonces cuando yo llegué, llegué sin expectativas, no sabía nada y la verdad es que me gustó mucho. Además es un país muy económico. Acá utilizan la leva, no el euro. Y en fin, ya les estaré subiendo un poco más videos ya relacionados a lo que es la ciudad y lo que he visto, lugares para visitar, consejos, lo que sea. Entonces suscríbanse para que no se pierdan estos siguientes videítos. Y ya saben que yo siempre les dejo mis redes sociales aquí abajo. Si tienen alguna duda sobre todo esto de los 90 días o de los voluntariados, cualquier cosa, yo siempre les estoy contestando por ahí. Y ya sin nada más que decir, nos veremos. Hasta la próxima. ¡Gracias!